Esti, nos hemos podido enterar de que el Drogas, Bulego, son algunos de los conciertos para fiestas de San Roque. ¿Me puedes confirmar que esta filtración que ha tenido Tele7 es correcta? ¿Va por ahí? Pues hombre, sí. Ya sabes que no me gusta decir los conciertos tan pronto, porque nuestras fiestas son en agosto. Pero bueno, como ya sé que tienes bastante información, pues bueno, pues sí, vamos a decirlo, qué bobada. Bueno, lo primero que quiero decir es que este año ha sido complicado. Me imagino, bueno, todos los compañeros de los otros ayuntamientos, eso lo comentamos. Ha sido muy difícil, pues porque todo ha subido muchísimo, todo está carísimo. La mayoría de los artistas solo hacen en taquilla, o sea, lo que es con entrada. Y ha sido complicado encontrar un cartel majo, pero yo creo que lo hemos conseguido, nos ha costado mucho. Y bueno, pues vamos a tener el 14, a ver, te lo voy a decir así como de memoria, porque como os pillaba aquí, te pillo aquí, te mato. El 14 va a ser un poco dedicado a los jóvenes. El primer día hablo del escenario de Rialia y vamos a tener primero al DJ Carlos Gin y seguido va a actuar el grupo valenciano Bombay, que bueno, pues que entre los chavales, la chavalería es muy conocido y son como muy alegres y muy festivos. El 15, si no recuerdo mal, le toca el turno al grupo, siempre tenemos un grupo escaldún. En esta ocasión va a ser el grupo bulego, que también entre los chavales jóvenes también es bastante conocido. El miércoles vamos a nuestras edades, un poquitín, y vamos a tener a Los Secretos. Vamos, el grupo madrileño que lleva más de 40 años en los escenarios y que todos conocemos y hemos bailado sus canciones. Y el jueves 17 tenemos al Drogas, que como sabéis está girando con los 40 años, homenaje de los 40 años a Barricada, y va a ser el que cierre los conciertos en Rialia el día de San Roquillo. Y luego, en San Roque, a ver si no me equivoco, el 14, tenemos un grupo que se llama Rumbo Tijuana, que es un grupo navarro, que son como siete, no son mariachis, son siete artistas, que bueno, pues que hacen versiones de canciones españolas, de pop rock y de todo tipo, pero de los corridos mexicanos, que es un estilo, un género musical típico de México, y que son como muy divertidas para bailar. Otro día viene, esto ya no me lo sé tanto de memoria, tenemos el show de Asier Bilbao, que ya estuvo el año pasado con Bataclan Cabaret y fue un éxito, pues porque la verdad que te hace reír y pasas una hora y media para caer cajada limpia. Y otro día tenemos un tributo, es una banda catalana, se llaman Los 80 Principales, son muy conocidos en el panorama nacional, de hecho son una de las mejores bandas tributo a toda la música de los 80 y de los 90. Y bueno, eso es un poco el cartel de fiestas, bueno, tenemos el concierto de Chistulais también en San Roque, que íbamos haciendo ya desde unos años, y luego ya sabéis que en el kiosco también tenemos otro tipo de música, boleros, habaneras, vivainaras, y también traemos un grupo tributo también de música de los 80, que no me acuerdo muy bien ahora cómo se llama, y cerramos el día 17 también con la quema de la jarrilla, con el DJ Paco en el kiosco, pues para toda la gente joven que esté viendo la quema de la jarrilla. Creo que te lo he dicho bien, ¿eh? Para esos que siempre critican, no, qué flojo, qué tal, ya lo has dicho al principio, que cuesta encontrar a gente que gire en abierto, y también no se puede hipotecar una gran figura, pagar 80, 100 mil, 120 mil euros, por una gran figura, al final, que puede gustar a un público, pero no al resto, tampoco no podéis hipotecar el presupuesto de conciertos, ¿no? A ver, aquí ha habido dos, he dicho una cosa, pero son dos factores. Por un lado, lo que hemos comentado, que los artistas, pues, que la mayoría o van a festivales o giran en taquilla, y luego los que giran en abierto, y las grandes figuras, bueno, pues luego, que dicen, voy a romper, bueno, que yo creo que traemos grupos muy majos, el Drogas, los Secretos, o sea, son grupos majos, pero es que hay algunos que es que, como decimos ahorita, así en plan coloquial, se les ha ido la pinza, y claro, yo no, o sea, nosotros tenemos un presupuesto de fiestas, son cuatro días de fiestas, tenemos tres espacios musicales, y nosotros durante el día tenemos muchísimas actividades culturales, que también cuestan dinero, tenemos teatro, tenemos fanfarias, tenemos concursos gastronómicos, tenemos escaljalla, entonces, claro, tienes que, el presupuesto, diversificarlo, pues para que haya actividades para todos los públicos, y bueno, pues intenta hacer lo mejor posible, intentando llegar a abarcar con todas las actividades, a todas las edades, a todos los gustos, pero claro, yo no puedo hipotecar a traerme un artista el primer día que me cueste 90.000 o 100.000 euros, porque al día siguiente, como le digo a mis amigos o a la gente de cultura, nos salimos nosotros con la pandereta, ¿me entendéis? Y yo creo que hay artistas buenos, o sea, que podemos traer buenos conciertos, bueno, pues que tienen un caché más asequible, y que no te hipoteca el resto de actividades, porque durante el día también hay que hacer actividades para el resto de las personas.